¿Cuánto tiempo va a ser el maestro? Puedo pedirle a ti. Abandonó a su suerte en el monte Partenio, donde pudo sobrevivir gracias a una osa, la cual la cuidó y amamantó hasta que un grupo de cazadores la encontraran y decidieran criarla. Al convertirse en una bella y joven mujer, decidió no cazarse nunca y mantenerse virgen para consagrarse a la diosa Artemisa, a quien emulaba con sus acciones. Atalante vivía en el bosque y llegó a ser una de las cazadores más renombradas de la mitología. En Sinfanta estaba la fuente de Atalanta, la cual se decía que brotó ya que ésta tenía sed y decidió romper una roca que tapaba un río con su jabalina durante una de sus cacerías. Como mujer se enfrentó a muchos peligros, como cuando dos centauros quisieron violarla. Cosa rara los centauros, ya ven. Pero pudo defenderse gracias a su inigualable habilidad y mató a los centauros con sus flechas. Su fama se difundió sobre todo después de participar en la cacería del jabalí de Calidón y de que en los juegos fúnebres en honor a Pelías logró vencer en lucha a Peleo, padre de Aquiles. Por lo que sí señores, su ship está mal. También se habla de ella como parte del Argos, siendo así un Argonauta más. Otras versiones dicen que Jason decidió no incluirla, pues decía que su belleza podría crear riñas por su amor dentro de la tripulación. Pero déjenles cuento un poco sobre la cacería del jabalí de Calidón. ¿Se que a nadie le va a molestar esto? Bueno, resulta ser que el rey Eneo de Calidón hacía ofrendas anuales a los dioses, pero una vez olvidó incluir Artemisa. Eso le hirió profundamente, por lo que lanzó el jabalín a su tierra. Era un jabalí gigante e imparable. Este rey desesperado buscó por los más grandes cazadores en toda Grecia, donde destacaba Meleagro, su propio hijo, algunos Argonautas en los cuales estaban los hijos de Tisteo, o bien los tíos de Meleagro y claramente la única y una muy bella mujer, Atalanta. Rápidamente los hombres rechazaron participar con una mujer, pero fue Meleagro enamorado de esta que los convició a todavía participar a pesar de esto. Atalanta, mostrando su habilidad, fue la primera en herir al jabalí, pero fue Meleagro quien al final le dio muerte, más él quiso regalarle la piel a esta. Ya saben, hay que coquetear con la chica que te gusta, cosa que los demás consideraron una ofensa y los hijos de Tisteo le arrebataron la piel a esta. Meleagro molesto, imagínense, le mangonearon a la vieja, decidió matar a todos estos y devolverle la piel a esta. Más la hermana de aquellos que asesinó, lo embrujó matándolo, cosa que creemos que fue una revancha o una venganza que estaba controlando a Artemisa desde un principio contra el mismo rey Eneo. No se habla en el mito qué fue lo que piensa Atalanta tras la muerte de este último, más en algunas versiones se cuenta que tuvo un hijo con él, así que me imagino que le debió haber dolido. Cuentan que un día su padre la reencontró, y al ver a la chica que se convirtió le exigió descendencia y que buscara un esposo. Esta buscó apoyo en un oráculo que le predijo que el día en que se casara se convertiría en un animal. Para evitar cualquier pretendiente anunció que su esposo sería solamente aquel que logre vencerla en una carrera. Si ella ganaba dicha, debía matar a su oponente. Aun cuando concedía ventaja a sus rivales al comenzar la carrera, esta siempre los vencía y les daba muerte. Así fue hasta que apareció el hombre que logró derrotarla, llamado Hipómenes, o en otras versiones, Belanio. Consiguió obtener la mano de Atalanta gracias a un regalo muy peculiar de Afrodita. Llevaba con él un par de manzanas de oro. Se creen estas del mismo jardín de Hesperidos, o del jardín que tenía Afrodita en Tamazos. Ya saben, la zona de campo de los dioses. Cada vez que la joven iba a darle al alcance, este cazador lanzaba una de las manzanas, y Atalanta embrujada rápidamente corría a recogerla. Por lo cual, este último logró atravesar la meta antes que Atalanta, que estaba muy entretenida buscando manzanas doradas. La pareja, muy enamorada en algunas versiones, en otras Atalanta solo cumplió su palabra, vivió feliz durante un tiempo, compartiendo cacerías y hazañas. En una de estas ocasiones, los esposos entraron a uno de los santuarios de Sibeles, y gozaron ahí de su amor. Sibeles montó en cólera por este sacrilegio y los transformó a los dos en leones. Esto se cuenta porque, según los griegos, los leones no se juntaban entre ellos, por lo cual no solamente les estaría arrebatando su humanidad, sino que también los estaba separando carnalmente. Algunas otras de las versiones comentan que fue en un templo de Zeus, y que fue Zeus el que los transformó. Una vez metamorfoseados, Sibeles los unció a su propio carro para que tiraran de él. Ah, qué bonito final. Atalanta dio a luz a un hijo, Pertenepeo, que participó en la primera expedición de los Siete Contratebas. Otras tradiciones afirman que este niño no fue fruto de su matrimonio, sino que fue hijo del dios Ares, o de Meleagro, durante la cacería del jabalí de Calidón. Enfeit es nuestra linda Niatalanta, que tiene orejas y cola de... gato. Espera, no debería ser de un león. Quiero suponer que esto es en referencia al animal en el que se convirtió, por lo cual sería más lógico apegarlo a un león, aunque bueno, finalmente los leones también son felinos, ¿no? Y tienen relación con los gatos. Eh, no importa. Tenemos dos ejemplares de especie en el zoológico de Caldea, Niatalanta, la cual viste ropa representativa de su vida como doncella barra sacerdotisa y colores claros representativos a la naturaleza donde vivió, cargando su arco supuestamente regalado por la diosa guardiana y un aspecto... cute. Realmente es muy lindo este Servant. Esta carga dos nobles fantasmas. Fuebus Catastrofe, Compliant Message on the Arrow, donde en forma de reclamo solicita a Artemisa y a Apolo desde el cielo su apoyo. Esta lanza una flecha y estos responden con una lluvia de estas. Wow. ¿Qué quieren que diga? Es devastador en teoría. Lástima que su carga de NP es atroz. Su segundo noble fantasma nos abre puerta a su segunda especie, Agrius Metamorphosis, Bore of the Vain Punishment, donde saca la piel regalada por Meleagro y la corrompe, poniéndosela en su propia persona, desproviéndola de su humanidad y sacando su lado bestial. Comenta que le regala Madness Charmant, así dándole un estado similar a la de un Berserker. De hecho, esta es su segunda clase. Su ropa cambia a ser más bien pelo que cubre las partes nobles de la chica y su cabello se vuelve más blanco, con actitud más tosca y un chiste digno de un gordo del hentai. Esta tiene su propio NP. Tauropoulos Schia, Termocracia. Darrow that Eclipsed the Summer Sky. En esta ocasión no es necesario una plegaria. Ella misma usa el poder del jabalí y el arco, ambos entregados al mundo por Artemisa, para crear un gran golpe o disparo, no sé cómo lo vean ustedes, devastador contra su enemigo. Algo curioso es que su ilustrador oficial hace plantearnos seriamente si Atalanta tiene cuatro orejas, si solo tiene huecos donde deberían estar sus oídos, o si solo tiene orejas de animal. Incluso hace chistes de que si Atalanta sería más un insecto que un gato. Por lo que mientras más lo piensen, esto empezará a disgustarle con sus grandes ojos verdes. Por lo que le recomiendo no torturarse mucho y aceptar que es un gato. Sí, es una chica gato, una necomimi. En lo personal me encanta el Servant, aunque no lo use, vino cuando no la quería y sigo sin entrenarla. Más, su estilo artístico de la carta es maravilloso, es de mis favoritos. Y último comentario. Por el amor de todos los santos, ¿por qué le pusieron el tatuaje en su versión Berserker? ¡Ella es pura! A menos que... ¡Me le agro!